Tres bolas, doce strikes, Acuña en segunda, lanza Williams, y está ponchado Peralta para el primer out. Una bola, doce strikes. Está ponchado Eugenio Suárez, por tercera ocasión en el juego. Fly, que van persiguiendo Arenado y en zona de foul, captura, así llega el out 27, se termina el encuentro.